Normalmente, a lo largo del año, las participaciones federales dependen de una forma. Yo explicamos el decir, ¿qué tiene que ver con la recaudación de impuestos? Si la recaudación cae, por consecuencia, la bolsa participable, que no le da a los estados, cae. Pero también hay veces que si la recaudación se cae, hay algunos meses que también hay participaciones, hay que decirlo, no siempre es a la baja. En esta ocasión, quiero pensar que la recaudación federal participable cayó por esa razón de los estados y todos los que se han realizado. Esa caída en la nueva recaudación. Por alguna razón, también, la federación nos ha incumplido con la recaudación. El total de los estados que nos dieron por la recaudación de participación. Y en este mes, especialmente, la recaudación federal participable. Muy severa, porque aproximadamente, por siempre, no dejamos de decidir. Y eso, pues, nos da la ley, que son muy complicadas para poder cumplir con los controlos que tenemos en nuestro estado. Y especialmente, en este tema, con la recaudación de la recaudación. Que tengan la esperanza general, interno, religión, social. Estamos implementando un plan NEPA, cuando hay un plan de universidad. Y, por último, la nuestra, la gente, todos los maestros. Para favor, sin la falta.